¡Aplausos! Han llegado a su punto final del juego Ganador a los gigantes Los gigantes de San Francisco de Macorís Ganaron este partido Aquí en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís Recuerden que llamó gracias, gracias a Francisco Paulino Gracias a nuestro patrocinador Francisco Paulino Candidado a regidor por el Partido Socialista Cristiano Roque Espaillat, presidente Yadira Marte, vicepresidenta Ya lo saben Burgos Music de Orienta Burgos Music de Orienta ¡Eso es! ¡Gigante, gigante! ¡Eso es! ¡Chiquito! Mirá, mirá, mirá al chiquito ahí ¡Moreno! 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 ¡Está allá de Estados Unidos! ¡Moreno! ¡Está allá! ¡Moreno! 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 ¡La luna, Moreno Martín! ¡Que me vea allá! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Está conmigo al agua! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Quieren enviar un saludo? ¡Gigante! ¿Usted es gigante? ¡Sí, gigante! ¿Entonces ganaron? ¡No, gigante! ¿Cuánto a cuánto? ¡Gigante campeón! ¡2 a 0! ¡Una pela! ¡Una pela! ¡Gigante campeón! ¡Gigante campeón! ¡Granqueado! ¡Queda mucho por jugar! ¿Verdad? ¡Queda mucho por jugar! Este es el canal que te orienta mi gente de la República Dominicana mi gente de los Estados Unidos ¡Cuánta emoción este juego! ¡Ganador a los gigantes de San Francisco de Macorís! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Para que esté conmigo siempre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Robinson! 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 ¡Gigante, gigante! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡No eres gigante! ¡Verdad! ¡Gigante! ¡Arriba los gigantes! ¡Arriba los gigantes! ¡Una pela! ¡Verdad! ¡Jakirte! ¡Astra! ¡Gracias! ¡Lab! ¡Miren mi gente! ¡Cuál es el canal que te orienta! ¡Cuál es el canal que te orienta! ¡Verdad! ¡Verdad! Ven a la equipo gigantes de San Francisco de Macorís de San Francisco de Macorís de San Francisco de Macorís se puso oscuro el momento señores estamos saliendo ya del Estadio Juan Javier ganaron los gigantes los gigantes 2 a 0 a Licei a los Tigres de Licei de la capital de Santo Domingo seguimos en victoria San Francisco de Macorís en la noche de hoy gran encuentro de béisbol invernal adiós, adiós, que la pasen bien feliz y bendecido día bendecida noche que la pasen bien volveremos a encontrarnos en este mi canal, tu canal y el canal de todos adiós, adiós que la pasen bien Aburabul arriba gigantes arriba el Licei Licei ay, 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 ay de la capital a San Francisco Licei campeón eso es todavía falta mucha pelota sí, sí este es el panorama que se vive en este momento en el Estadio Juan Javier estamos en las proximidades del Estadio Juan Javier ya el juego ha terminado terminó el juego espérate Windy eso ahí es arriba el Licei falta mucha pelota ahora que se va a jugar pelota eso es y el frijero es el frijero es gigante o es Liceita gigante ¿cómo usted ve el equipo de los gigantes en este momento? está bueno ahora está en su mejor tiempo ¿verdad? sí, claro con posibilidad de seguir ganando sí y queda mucha pelota todavía claro cuando el poder de Dios vamos para adelante ¿cuántos juegos quedan todavía? yo no me acuerdo como cuántos juegos no, pero quedan unos cuantos ¿y mañana hay juego? no, aquí aquí en Macorino ¿dónde hay juego mañana? yo creo que en la capital vamos a jugar ok ¿cuál es su nombre? el frijero me dice el frijero ya se sabe ok encantado ok muchas gracias somos los mejores así es miren mi gente aquí estamos en San Francisco de Macorís en las proximidades del estadio Julián Javier adiós adiós aburabul volveremos a encontrarnos en este mi canal tu canal y el canal de todos que la pasen bien bendiciones personas hoy en la próxima un saludo aquí en la próxima vamos a encontrar en las proximidades que están aquí en las proximidades no son los que no son los dijeros de la��라